Bueno amigos, ¿se acuerdan que la última vez estábamos en el cumpleaños de Karen? Ahora es el cumpleaños de la chica que le estoy ayudando Le mando preparado a los conteles, a Adriana Pino Y a Marisa con la misma LOL Bueno, a Adriana la tenemos más cerca, así que, unas palabras ¿Qué estás viendo? ¡Chuta! ¿Cómo te sientes? Unas palabras ¡Unas palabras! ¡Unas palabras! No te acabo de decirte, vieja, ya le ganan los años Lo mismo le dijiste a Karen Es que ella es más vieja porque lleva un año más Eso es verdad ¡Es el año del caño! ¡Mira el mundo! ¡Mira el mundo! Miren la de mí siquiera está...